Míra si la madre es buena y es digna de querer que el hijo antes de nacer de su sustento se llena porque la madre es un río de caudaloso cariño que en la piel naciente de un niño le queda el mundo vacío. La madre es como una estrella que está para iluminarle y mira si la madre es santa que cuando el hijo se enferma aunque el propio padre duerma, ella, ella se nos queda en planta. Por eso tanto te adoro, eres el único tesoro de cariño inagotable. Todas las madres del mundo reciban este halago como recompensa y pago del cariño tan profundo. La madre es como una estrella que está en planta. La madre es como una estrella que está en planta.